qué tal todos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de barcelona academia de pique hoy vamos a hablar subida vamos a hablar giro vamos a hablar exceso exceso de giro vale y las consecuencias que eso tiene para la bajada vale a hacer igual hace un par de semanas colgué publiqué un vídeo sobre ayudas para girar en la subida es igual de igual de relevante hay muchos jugadores que pueden ser impedimentos físicos pues les cuesta les cuesta girar y para todos aquellos jugadores todas las cosas que comentábamos desde la colocación inicial a subir el talón izquierdo etcétera etcétera son igual de relevantes pero yo diría que la mayoría la mayoría de los jugadores que veo a mis clases tiende a sobre girar en la subida la tienden a girar en exceso tanto las caderas como los hombros pero creo que es importante resaltar que tengo la sensación de que no son las caderas y el torso que estén girando por sí por sí solo sino el arrastre el arrastre del palo hacia atrás con las manos y los brazos que hace hace que el jugador acabe acabe girando en exceso entonces quería hablar resaltar un poco hoy las consecuencias del sobre del sobre giro si un jugador sobre gira en la subida y que podría ser una definición si empiezo al final de la subida a ver el ver el homoplato el homoplato derecho del jugador desde la perspectiva frontal y desde la perspectiva lateral los en el brazo derecho excesivamente atrás respecto el perfil de la espalda pues él son son puntos de referencia para mí saber este juego de este juego de este sobre girado porque qué pasa que tenemos que hacer muchas cosas en la bajada como sabéis ahí tenemos muy poco tiempo para encajar bastantes piezas en la bajada y si acabamos la subida sobre sobre girado por cada grado de más que giramos en la subida es un grado más que tenemos que recuperar en la bajada ya de por sí no es fácil conseguir estar suficientemente desgirado en el momento de impacto tener los brazos suficientemente a la izquierda respecto del pecho entonces si sobre giro si sobre giro en la subida estoy complicando aún más la aún más la tarea vale entonces yo creo que quizás la primera cosa y eso es uno de los temas recurrentes en los vídeos que estamos intentando equilibrar un poco la aportación de las manos en los brazos con la aportación del cuerpo típicamente típicamente el juego de amateur tiende a sobre usar las manos y los brazos y eso tiene unas consecuencias para él para él el cuerpo y con la gran mayoría de los alumnos estoy intentando equilibrar esa esa aportación típicamente es ser más consciente de los músculos en el abdomen que y su trabajo a lo largo de su vida y evita evitar 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 que el palo acabe excesivamente atrás por cosas que han hecho las manos y los brazos lo cual como he comentado antes pues hace que el jugador tienda tienda a girar excesivamente en la subida vale entonces muchas veces con los alumnos que ejercicios que hago pues coloco un palo a más o menos que puede que puede ser un palmo del más o menos de la del del hombro del hombro derecho como punto de referencia para para él el el antebrazo el antebrazo derecho eso podría ser un buen un buen ejercicio para ayudarte a tener un poco más de conciencia de la longitud de la subida y los grados de grados de rotación aquel ejercicio que uso mucho con los alumnos para ayudarles a ser un poco más conscientes de los músculos que estamos utilizando eso iría muy bien se podría hacer con un palo en el suelo luego con el palo en los hombros giras hasta tener el el palo aguantado en los hombros alineado con el el palo en el suelo saldría un momento de imagen para coger otro otro palo sería 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 esto estoy aquí tengo el palo perpendicular a la delineación de los pies giro vale intento intento de línea mi palo mi palo con el palo que estoy aguantando los hombros con el palo en el suelo así he girado 90 grados no necesito más no necesito más si no si he dejado que mis brazos reaccionen al giro del cuerpo pues mi mi codo derecho no sobresale apenas del perfil del 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 de la espalda la columna aquí vale son dos cosas que puntos de referencia que necesito para saber si he girado más o menos en la subida estoy intentando con la gran mayoría de los alumnos minimizar el giro como he comentado al principio vale no quiero un exceso de giro porque eso después complica la vuelta vale entonces a diferencia de muchos vídeos que verás qué quizás están intentando fomentar que hay que girar mucho no la el profesional algo que leí en un libro hace mucho tiempo de jim mclean que tiene que en el swing de la matera hay demasiada actividad en la subida y demasiado pocas en la bajada justo al revés de un profesional el gira obviamente vale pero muchas veces gira menos que al amateur en la subida y gira mucho más en la bajada que el amateur vale entonces muchas veces por ese sobre giro en la subida de la materia se queda un poco corto en la bajada vale entonces con estos puntos de referencia estos ejercicios quiero que seáis un poquito más conscientes de la cantidad de giro que hay que tener en la subida y no y no tener un exceso vale muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de equipo que estoy vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias